Hoy os traigo al canal los nuevos fichajes del Valencia ¡VALENCIA! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de los nuevos fichajes del Valencia El Valencia por fin ha fichado después de más de un año Se ha decidido atraer a alguien aunque sea en forma de cesión y por fin tenemos nuevos jugadores en las filas valencianistas El Valencia refuerza su equipo Eh... ¿Qué queréis que os diga? A mí me ilusiona aunque sea un poquito Aunque sea un poquito ver caras nuevas Porque la verdad que nos hace falta, ¿vale? Igual es un plus, espero que sea un plus de motivación para la plantilla para que resurja y que mire hacia arriba que deje de mirar hacia abajo que hoy por hoy las cosas están complicadas Pero bueno, nos centramos Vídeo de hoy, ¿Estáis contentos? Yo sí Dejar un like, suscribiros al canal y dejarme en comentarios ¿Cuál de estos tres fichajes os gusta más? ¿Ok? Si aún no sabéis cuáles son los fichajes Si no conocéis estos tres fichajes En el vídeo de hoy los vais a conocer Yo me he puesto en contacto con Salva García Un amigo mío y compañero de YouTube Porque él ha dedicado un vídeo específico en su canal de YouTube A cada uno de los fichajes que ha fichado el Valencia A cada uno de los jugadores que ha fichado el Valencia Y yo como los conozco bastante poquito Viene al canal para contarnos un poquito de cada uno de estos jugadores Así que, bienvenido Salva, bienvenido al canal ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Iván? ¿Cómo estás? Para mí es un auténtico placer estar por aquí por tu canal para compartir unos minutitos contigo hablando sobre el Valencia en este caso Hablando también sobre el mercado de fichajes Mejor dicho, del Valencia Hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes en la Liga Santander en este mercado de invierno ha sido bastante movidito Por mi canal he cubierto dentro de mis posibilidades todos los fichajes que he podido Eso, como bien digo, estará por mi canal Hoy nos vamos a centrar en tu canal en los fichajes del Valencia que la verdad que yo, te voy a decir antes que nada Iván que creo que eran necesarios Es decir, después de lo que vivimos el verano pasado donde hubo salidas y no hubo ninguna llegada que menos que en este mercado de invierno pues llegase algún que otro futbolista en esta ocasión han sido tres además de cada línea del campo por así decirlo un delantero, un mediocampista, un defensa por lo cual en este sentido positivo para el Valencia veremos cómo acaban rindiendo pero ahora me toca a mí preguntarte a ti ¿con qué futbolista quiere que empecemos a hablar? Como tú has dicho fichajes necesarios porque después de todo lo que salió del club y no trajeron nada eran fichajes necesarios en el pasado mercado de traspasos y en este más que necesarios porque a la vista está en la clasificación cómo está el Valencia y te voy a decir que empieces por el primero vamos a empezar por el primer jugador que oficializó el Valencia Patrick Cutrone Bueno, Patrick Cutrone que es un futbolista que en la temporada 2017-2018 hay que tener en cuenta que se salió en el Milan marcó 10 goles en esa temporada es cierto que salía también de las categorías inferiores perdón, del Milan los delanteros por aquel entonces no estaban rindiendo suben a Cutrone empieza a rendir bastante bien empieza a jugar bastante bien la siguiente temporada también la hace en el Milan y es a partir de ahí cuando los Wolves en Inglaterra dicen eh, vamos a traernoslo nosotros parece que va a ser un chico con bastante potencial nos lo traemos nosotros se lo llevan ellos a Inglaterra se lo llevan a los Wolves y a partir de aquí sí que es cierto que va un poquito en caída libre es decir va cuesta abajo y sin frenos como se diría no lo hemos visto desde entonces rendir a un muy buen nivel pero si algo positivo tenemos que destacar de esto es que tan solo tiene 23 años ha ido de cesión en cesión desde su llegada a Inglaterra ahora llega aquí como bien digo cedido al Valencia también ha estado cedido en la Fiorentina vamos a ver qué tal lo hace en España lo que sí que podemos destacar de este futbolista como bien digo delantero bastante joven de 23 añitos que lo puede recuperar Javi Gracia vamos a ver si eso lo consigue o no lo consigue y luego como características de él es que es un futbolista bastante instintivo es decir sabe seguir bastante bien el juego sabe seguir bastante bien la jugada sabe estar normalmente bien posicionado y luego también se maneja muy bien entre centrales a la hora de jugar entre centrales se maneja con facilidades y esto creo que también es positivo ahora si te tengo que decir una cosa siempre desde mi punto de vista yo creo que mejora lo que había porque lo que había era Rubén Sobrino yo creo que esto sí que lo mejora pero creo que no llega para ser titular a no ser que Javi Gracia cambie un poquito su esquema porque normalmente lo que venimos viendo de este Valencia es jugar con un delantero más referencia más boya como puede ser Maxi Gómez y luego un delantero más segunda punta realmente más creativo más de bajar a recibir y más de conectar con sus compañeros hemos visto jugar en esa posición perdón a Kang Jin Lee hemos visto jugar en esa posición a Guedes por lo cual a mí sinceramente me genera un poquito de dudas ver a estos dos delanteros juntos a Maxi Gómez y a Cutrone en el Valencia en el once titular ahora bien como te estoy diciendo si a lo mejor cambia un poquito el esquema Javi Gracia o si vemos que cambia el planteamiento de juego y empieza a jugar con dos delanteros más de referencia arriba pues sinceramente me sorprendería veríamos que tal lo hace el italiano pero a priori en un principio yo sinceramente creo que llega para ser suplente eso sí creo que también mejora lo que había y que puede ser un futbolista que pueda aportar cositas al Valencia siempre que lo recupere Javi Gracia pues la verdad que yo también creo que Patrick Cutrone llega en principio para ser suplente la verdad que dudo bastante que sea Cutrone el que mande al banquillo a Maxi Gómez pero sí que es verdad que la posibilidad de que los junte a Maxi Gómez y a Cutrone ahí está Javi Gracia con este Cutrone tiene un abanico más grande bueno con este Cutrone y con los siguientes fichajes que hablaremos tiene un abanico más grande a la hora de modificar el sistema pero quizás sí que bueno quizás no sí va a llegar para ser suplente y sobre todo mejora lo que había a priori muy mal lo tendría que hacer este Patrick Cutrone para no mejorar lo que ha hecho Rubén Sobrino en el Valencia que ya sabemos todos cómo ha sido el paso de Rubén Sobrino por el Valencia ¿vale? así que bueno veremos a ver este Cutrone sí que es verdad que lleva una sequía goleadora bastante grande ese lleva un año y algo sin meter gol pero bueno veremos a ver aquí cómo lo hace en Valencia el Valencia ya sabéis los jugadores suelen resurgir así que no sé veremos háblame de Ferro venga va a ver Ferro un defensa central fichaje de Ferro yo sinceramente Iván creo que era un fichaje muy necesario es decir este fichaje había que hacerlo sí o sí ya te llamases Ferro o te llamases Pepito el de los palotes porque al fin y al cabo el Valencia necesitaba de forma obligatoria un central estábamos viendo que había partidos donde no le daba para poner defensas es decir no los encontraba tenía que buscar debajo de las piedras hemos visto también que Hugo Guillamón ha subido al primer equipo y ojo este no es el que peor lo está haciendo a mí sinceramente me está gustando Hugo es cierto que también está por ahí Gabriel Paulista Diacaví que hay días que sí días que no el Akin Mangala que yo creo que Ferro lo va a mejorar y va a partir de primeras por delante del Akin Mangala un futbolista que también tiene 23 años también bastante joven mide más de 1 metro 90 es decir es 1 metro 91 según algunas plataformas otras plataformas te dicen que 1 metro 93 por lo cual nosotros para curarnos en salud diremos que mide más de 1 metro 90 pero claro teniendo en cuenta esta altura pues va bien va bien por un área va bien por la otra área es decir va bien para defender va bien para atacar en los córner eso es algo bastante positivo eso es algo que hay que tener en cuenta es un central que pese a hacer diestro cae más a perfil izquierdo o es lo que ha demostrado en Benfica que es de donde viene cedido cae más a ese perfil izquierdo hay que tener también por cierto en cuenta que la temporada pasada era el tercer central del Benfica y juega 25 partidos de titular en la liga portuguesa en cambio esta temporada ha pasado a ser el cuarto central y ha jugado mucho menos creo que han sido 4 partidos por lo cual es muy poquito lo que ha jugado el futbolista portugués este año por eso también sale cedido así que yo creo que también es un central que bueno un central no un jugador mejor dicho que era necesario para el Valencia porque como yo siempre digo mejor que falte perdón mejor que sobre a que falte porque lo que hemos visto en esta primera vuelta del Valencia era que faltaban jugadores en algunas posiciones bueno pues mejor que sobre y a lo mejor hay alguno que no de tanto el nivel o no de tanto el rendimiento que se espera de él a que falten jugadores y encima los que hay tampoco estén dando mucho rendimiento por lo cual yo creo que este fichaje es positivo ahora bien si le tenemos que poner algo negativo es que es un futbolista que como le cojan la espalda como tenga que correr hacia atrás las va a pasar canutas por lo cual esto es lo que tenemos que destacar en ámbito negativo del futbolista portugués de Ferro el nuevo central del Valencia mejor que sobre a que falte como tú bien dices ahora el Valencia tiene un total de 5 defensas centrales Paulista Diacaví Guillamón Ferro y Mangala en ese orden los situaría yo a priori siempre hay que decir a priori porque una vez los veamos con la camiseta del Valencia quizás nuestras opiniones pueden cambiar a mejor o a peor pero bueno yo creo que Ferro va a mejorar a este Mangala y veremos finalmente que es lo que pasa vamos a ver con el último fichaje que oficializó el Valencia Cristian Oliva que tengo muchas ganas de que me hables de él bueno con el fichaje de Cristian Oliva me ocurre un poquito más de lo mismo que ocurre con el de Ferro creo que también en una posición que era obligatorio reforzar un mediocampista era obligatorio también para el Valencia en esta segunda vuelta de la Liga Santander ya lo veníamos pidiendo en verano tanto el central como el mediocampista se ha dado en invierno ha llegado un poquito tarde pero se han reforzado las dos posiciones este es un chico que también apuntaba a maneras se ficha por 5 millones desde Uruguay lo ficha el Cagliari es decir es un chico por el que se apuesta bastante fuerte es cierto que nunca se ha ganado la titularidad en Cagliari en Italia pero si que es un chico que las pocas veces que ha jugado ha rendido bien hay gente que lo posiciona como pivote hay gente que lo posiciona como volante está entre esas dos posiciones y la gente se preguntará por qué cuando me refiero a pivote medio centro más defensivo y cuando me refiero a volante pues un medio centro un poquito más adelantado ¿por qué? bueno pues por la sencilla razón de que es un futbolista que defensivamente como se lo oye atorgamos se lo damos al medio centro defensivo es muy bueno destructivo y bastante bueno pero a la hora de salir con la pelota le cuesta un poquito más es decir cuando hablamos de pivote cuando hablamos de ese medio centro más defensivo a lo mejor se nos viene a la cabeza Sergio Busquets que a la hora de defender va muy bien y a la hora de sacar la pelota también va muy bien pero este no es el caso de Cristiano Oliva Cristiano Oliva es un jugador que defensivamente como bien digo va muy bien pero a la hora de sacar la pelota jugando desde atrás pues le cuesta un poquito más yo creo que este fichaje de los tres si me preguntases creo que es el que más protagonismo va a tener también necesitaba como bien te estoy diciendo un mediocampista porque Uro Razic a la hora a la hora de estar él solo pues claro le costaba también mucho y yo creo que como bien te estoy diciendo desde la salida de Condopia era necesario otro mediocampista además en ámbito destructor como es el bueno de Cristiano Oliva otra cosa un plus que tiene que es uruguayo y ya sabemos como son los uruguayos en el ámbito futbolístico que siempre van un pasito por delante con respecto al resto de nacionalidades en cuanto a revoluciones se refiere es decir ellos ya van con mil revoluciones de serie y esto creo que es muy importante y tener siempre futbolistas uruguayos en tu equipo pues crea que no te acaba dando siempre un plus o al menos ese es mi punto de vista y creo que esto puede ser también como te estoy diciendo positivo para el Valencia Cristiano Oliva un futbolista que yo sinceramente de los tres creo que es el que más protagonismo puede tener en el Valencia Iván que ganas que tengo de ver a este Cristiano Oliva y más después de haberme dicho lo que me has dicho tú Salva porque es un jugador destructor un jugador de los que me gusta a mí un jugador de centro del campo que te hace la faena sucia la faena que mucha gente le cuesta ver y este Cristiano Oliva es el fichaje que más ganas tengo de ver me da miedo decirlo vale pero parece que es de un perfil así parecido a Francisco Quelen veremos si si es el sustituto y si que nos hacía falta nos hacía falta este tipo de jugador porque en el centro del campo estábamos pues pobres y a ver este Cristiano Oliva uruguayo como tú dices que son guerreros además no poder van siempre revolucionados y la verdad que ya me quedo más tranquilo una vez habiendo habiéndome hablado tú ya de estos fichajes que yo prácticamente desconocía gracias Salva por haber venido y por habernos contado un poquito más de estos tres jugadores ha sido un placer estar por aquí contigo Iván me lo he pasado bastante bien hablando del mercado de fichajes del Valencia lo que sí que quiero decir yo es que pese a que se han realizado tres fichajes que en este sentido chapó le damos el punto positivo al Valencia son tres fichajes que ninguno es sobre seguro es decir no hablamos de estos fichajes como diciendo va a llegar y va a ser titular eso es lo que a mí sinceramente me genera dudas pero aún así como ya te he dicho antes mejor que sobre a que falte en tu equipo por lo cual en este sentido bien por el Valencia y ahora solo nos queda ver cómo rinden estos futbolistas en el conjunto che si lo acaban haciendo bien si lo acaban haciendo mal si cuando acabe la temporada la gente viene a este vídeo y deciden madre mía ninguno de los tres ha servido para nada madre mía los tres están saliendo que se queden estos futbolistas en Valencia un poquito más no sé cómo saldrá esto veremos cómo van evolucionando ya te digo estos futbolistas en Valencia y qué rendimiento les puede sacar Javi Gracia lo que sí que está claro es que pues bueno ha llegado alguien han llegado jugadores que vienen a reforzar la plantilla esperemos que sea a mejor que sea todo positivo pero lo que yo sí que tengo claro es una cosa que llegan un poco tarde han llegado en estos últimos días de mercado el Valencia no sé si es porque no ha podido o porque no ha querido agilizar las cosas pero tú traes a estos jugadores a principio del mercado y tienen todo el mes de enero para estar haciendo una pretemporada con el equipo bueno no sé pero a tope con ellos a tope con ellos esperemos que que les vaya genial les deseamos toda toda la suerte del mundo porque su suerte será la nuestra así que nada más muchísimas gracias Salva por haber venido por haberte presentado por el canal tenéis el canal de Salva en la descripción al igual que los 3 vídeos que ha subido hablando específicamente de cada uno de estos 3 jugadores que hemos hablado hoy gracias Salva y nada despídete hombre bueno pues dicho esto ha sido un placer Iván y nos vemos en la próxima chao un saludo a todos y nos vemos próximamente en el canal adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!